Imágenes que trascendieron la ficción. El fentanilo, también conocida como la droga zombie, y que veíamos las imágenes de lo que causaba en otros países, ya estaría en Ecuador. ¿Por qué se dice que parecen zombies? Porque tú estás mezclando dos drogas contrarias. O sea, por un lado le estás diciendo a tu cerebro que se estimule, pero por otro lado que se relaje también. Y es que en Guayaquil los profesionales del programa municipal Acción Ciudadana para Atención y Prevención del Consumo de Drogas del Hospital Bicentenario, identificaron síntomas de adicción al fentanilo. Tenemos alucinaciones, tenemos la postura del paciente que es encorvada, porque el fentanilo es un relajante, pues actúa a nivel muscular, entonces relaja los músculos de la espalda, por eso es esa posición. Están eufóricos, taquicárdicos, la forma de la pupila. Entonces, todo eso nos hace sospechar que pudieran ser pacientes también que estén usando una droga mezclada con el fentanilo. Otro factor que activó la alerta es que algunos pacientes ya no responden al tratamiento, y es que el fentanilo es un medicamento sintético, derivado de la morfina y su uso está vinculada a la anestesia y tratamientos para el dolor de pacientes con cáncer. Como están usando muchos tipos de drogas, el tiempo de recuperación de desintoxicación más o menos era entre 10 días, 12 días, ahorita estamos entre los 28 días. Este opioide sintético es hasta 50 veces más potente que la heroína. Ante la alerta de su venta en redes sociales, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, tomó acciones tras identificar seis ofertas de venta del fentanilo. Hemos pasado ya todos los informes a la unidad de químicos de la Policía Nacional, esta es la unidad competente, en las cuales pues ya hay anti-destinación, sintiendo que ya todo ya también está dentro de la parte del fiscal. Lo que dio paso a que el 10 de agosto se efectúe un operativo en la Bahía de Guayaquil, donde se habría detectado focos de expendio. En Ecuador hay 20 medicamentos que contienen fentanilo y poseen registro sanitario. Para ello, el ARSA ejecuta controles de las 180 farmacias que tienen el stock de fentanilo. Los entre ellos están inyectables y también tenemos parches térmicos, el cual pues no puede ser vendido ni comercializado si es que no existe una receta especial. Finalmente, Germán Tuapanta, coordinador de Vigilancia y Control del ARSA, informó que el monitoreo continúa y como parte de la línea investigativa, en los próximos días se efectuarán operativos. Olga Velasco, Noticias 7.